Es una compañera de la universidad Omarcito, Omarcito, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Súbete a la cama, súbete a la cama ¿Por qué te dice eso? ¿Por qué te dice eso? Así te llevas con tus p***as amigas Guacha lo que puso, guacha lo que puso Y no, le hice jaja, en serio que sí lo canté ¿Ves? A ver, ¿cómo lo cantaste? Porque yo no me lo imagino Pues es que lo estaba leyendo y dije Pues amorcito, amorcito, ¿dónde estás? Súbete a la cama Algo así, algo así le agarré Es que ese tiempo cuando leí lo leí así y ahorita no Porque pues aquí le queda el palo nomás No mames, llevamos un p***a año y andas de p***a Con tus p***as amigas de ir a la universidad Te está marcando Alexandra, ¿quién es? Es un amigo igual ¿De dónde? ¿Por qué te está marcando? ¿Por qué de p***a te está marcando? ¿Hola? ¿Con quién quieres hablar, amiga? ¿Quién p***a? Es la amiga que te dije Alexandra me colgó ¿Por qué te colgó? Pues no sé ¿Vas a ver la de Viviana? ¿O no va a marcar otra vez? ¿O no va a marcar, verdad? ¿Te marco? No, no tengo saldo, creo Creo que se me acabó ayer ¿Tiene varias llamadas con él? A las 5 hablaron No, no creo que conteste Nomás que conteste Y entiende con tus mamadas No creo que conteste No va a romper tu p***a madre Vas a ver Ves, está ocupada No va a contar Mirá, me rechazó la llamada La suripanta esta ¿Quién es? ¿De dónde la conoces? Es la amiga que te dije Que la que tengo como mi favorita Es que la conozco desde la primaria Es casi mi vecina No, ni a mí me hablas así Ni a mí me hablas así Déjate, mamadas Ah, cállate Estás en público No, me vale de p***a ¿Quién está aquí? A mí me vale de p***a Oye, que no pasarás por mí Y ponte las pilas, morro Te voy a entrenar Para que seas un buen novio No, pues no sé por qué lo dijo Yo nomás iba a pasar por ella Porque yo me hacía los Ahora resulta A mí te llevas contadas tus amigas A mí te llevas contadas tus amigas ¿Quién te dice? Pues ahora que habíamos quedado Ya no recuerdas, caja Tranquila Pero mínimo me tienes que entrenar bien, eh Dialito Morado Caja, ay, ya Calma esa cachondez que traes Jálatela de perdis Pues no necesito que me la calmes Que mi novia no lo hace Fíjate que se... O sea, aparte ¿Andas diciendo que no te compras con qué? No, 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 ahí me equivoqué Quise poner que tú Quise poner que tú Te encanta tocármela O sea, que ya te la tocó No, no Ya te la ha tocado 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 No, espérate No, espérate Mira, mira, mira Vamos a ver, chile mía Mira, dice Espérate Y prometes no decirle a nadie Recuerda que somos compas Así que podríamos gozar de un placer Muy a gusto Vete a dormir a mi casa ¿Por qué? Ah, te has ido a dormir con ella No, no, no Me está diciendo Que te calmes Pero ya te la tocó ¿No? Ya te la tocó Una pinche mierda Te traer ahí a la venga ¿Qué me andas tocando? No me toque que me toque nadie Ah, sí, puede, mamá ¿Quién es, pues? Es un juez con el que hago mis prácticas Ando haciendo mis prácticas Omar, ¿cómo estás con el desajustado? ¿Qué tal? Aquí te haría algo Un día de estos quizás hoy en la tarde Ya ves que no estoy preocupando Tú sabes, yo te las puedo liberar muy fácil Le mando una berenjena, un duraznito No, mames Llevamos un p***o año Y hasta de gay Ya andas a la p***a No, es una mujer amiga Mira la foto Y luego le dice Sí, ya sé que me habías comentado de eso Pero ya no soy No, es eso Mames Esa es una b***a Tranquila Le pido que no abuse de la confianza Le estoy diciendo Que no se pase de b***a El vato Me saca de onda Que me esté diciendo ¿Y por qué tiene color de una mujer? No, no sé Es un señor Es un morro Yo soy un hombre con recursos Puedo ser muy útil para ti Es cuestión de que quieras Sabes que desde que te conocí Me gusta No es tan complicado Déjame ayudarte Si no vas al privado La berenjena No puedes decir que no te gusta Yo soy muy bueno Bajándome al agua Ahora resulta Pero no le contesté No le contesté Ay, es bien p***a así Maricón ese cabrón Pero ni le contesto Eso Tomando la p***a Pues fue esta semana amiga Ahora resulta Ahora resulta No mames Andas de p***a ¿Quién es? María Fíjate que estuvo muy bien El vernos me garantizo Que ya está más avanzado Su caso Pero ocuparía que Vernos una vez más Si se quiere Que quede todo perfecto Las veces que quieras Corazón Yo te extrañaba Sentirme mujer Desde que mi disjunto marido Me dejó No había estado Con ningún otro hombre Y con esa carita de niño Jamás pensé Que podría hacerme sentir así Oye Espérate Espérate Pero no quiero nada contigo A la b***a Ey Que te esperes Ven para acá ¿Estás bien? ¿Dónde te pegó? ¿Dónde te pegó? En la cara Lo siento No sé ni por qué Trae roja loca Esa morra No sé No sé Te pegó en la cara ¿Tú te pegó en la cara? ¿Tú te pegó en la cara? No sé No sé ¿Tú te pegó en la cara? No sé No sé